Vamos a la música y vamos a mandarles una rola con mi amigo Ya saben que es Simón Hálate que esparguete Hoy nomas piloguero Arriba la sierra oiga Es bonito y es de rancho oiga Ay, qué bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco huraños Ya se irán acostumbrando Esa guitarra y sueña Colorcito de sandía Si Dios me da su licencia No lo tiene que ser mía No nos veremos Cuando me haga compañía Esa es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!